Aprovechando la forma y color del fondo, un rascacio se esconde mimetizado entre las gorgonias. Como tantos otros peces de roca, sabe que su camuflaje es su mejor arma para evitar enemigos. Pero no es la única. En caso de ser descubierto, levanta sus espinas dorsales como aviso. Un potente veneno se esconde en las aguzadas púas y en caso de ser atacado las utilizará diestramente como un escorpión utilizaría su aguijón o una serpiente sus colmillos venenosos. Más abajo, entre 30 y 40 metros, la visibilidad es más reducida. Grandes bloques de roca levantan el relieve del fondo formando infinitas cuevas y recovecos que sirven de refugio a las distintas especies de peces. También los meros utilizan el camuflaje para pasar desapercibidos, pero en caso de fallarles, siempre tienen cerca alguna grieta o cueva donde ponerse a salvo. Este tipo de refugio es utilizado por la mayoría de los peces del fondo marino. En estas aguas profundas, alejadas de la costa, los peces son de mayor tamaño. Hay corvinas, doradas, meros, pargos y carvallos, animales predadores que se alimentan de otros peces. Pero además hay superpredadores, como las barracudas o los tiburones, y hasta los peces predadores buscan refugio entre las rocas cuando ven merodear a uno de estos grandes cazadores. En aguas del archipiélago de Cabrera viven más de 200 especies de peces, desde los diminutos chanquetes de 5 centímetros hasta los escasos y gigantescos tiburones peregrinos que pueden llegar a medir 12 metros. Esta variedad, que atrajo desde tiempos históricos a los pescadores de las costas cercanas, se ha convertido desde la creación del Parque Nacional, en abril de 1991, en la meta de los aficionados al submarinismo. Hoy, el hombre, que había ocupado el primer puesto entre los superpredadores del ecosistema, se ha convertido en mero observador. La fauna del parque se va recuperando paulatinamente. Ya no hay redes ni arrastres y los peces multiplican sus poblaciones año tras año, convirtiendo el fondo en un permanente espectáculo. Han pasado ya casi diez años desde que se prohibió la pesca con arpón dentro del parque. Diez años en los que los peces se han ido acostumbrando a la presencia pacífica de los buceadores, lo que permite acercarse a algunas de las especies más esquivas y disfrutar de la confianza de la mayoría de los peces. La estructura caliza de los fondos de Cabrera da lugar, tal y como sucede en el exterior, a numerosas cuevas y galerías. Un laberinto de piedra se levanta a 30 metros de profundidad como una gigantesca escultura natural. Cuando se permitía la pesca en estas aguas, el interior de estas enormes cuevas era un santuario para peces e invertebrados. Diez años después, siguen acudiendo a la seguridad de las cuevas, por lo que son un buen lugar para poder observarlos. Entre las especies más perseguidas y codiciadas de estas aguas estaba el coral rojo. Las redes de arrastre diezmaron las poblaciones de estos animales, cuyo esqueleto colonial se utiliza en joyería. Como las redes mataban colonias enteras, impedían que se reprodujeran de nuevo. El problema del coral rojo se extiende por todo el Mediterráneo, por lo que cada vez es más escaso. Esto trae consigo un aumento de su precio en joyería, y en un desastroso círculo sin fin, el precio incentiva a los pescadores furtivos a seguir con el expolio. En el interior de las cuevas, el coral rojo se mantuvo a salvo de las redes, pero hasta aquí llegaban los buzos que de forma ilegal acababan con las colonias. Por suerte la protección del Parque Nacional se va dejando notar, y tímidamente las colonias del precioso coral rojo van asomando sobre las rocas sombrías del interior de las cuevas. ¡Gracias! ¡Gracias!